17.07, hace instantes el INDEC publicó unos datos vinculados con desempleo que el profe Esteban Raffaele mencionó. Repasemos rápidamente los más importantes. 7,6% la tasa de desocupación al cierre del segundo trimestre del año, del primer semestre, de la primera mitad de 2024. Aumentó 1,4 puntos porcentuales en la comparación interanual. Estuvo prácticamente similar la tasa de desempleo que en el primer trimestre del año. Aumentó un poco más en el conurbano, en el área metropolitana de Buenos Aires, en el AMBA. 8,3% la tasa de desocupación en el GBA. Y aumentó también la subocupación demandante. Gente que trabaja menos de lo que podría trabajar y además busca activamente un complemento a su ingreso. Un datito adicional, no solamente aumenta la tasa de desempleo porque gente se queda sin laburo, sino porque la gente que sale a buscar trabajo no lo consigue. O sea, aumenta la actividad, pero no da abasto para absorber a la cantidad de gente que se incorpora o quiere incorporarse al mercado laboral. Muy bien, estamos en comunicación con Maximiliano Ledesma. Tiene 34 años y está ahora en comunicación. Maximiliano, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, loco, todo bien. Gracias por atendernos. Maxi, ¿vos dónde trabajabas antes? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde trabajabas? ¿De dónde te despidieron? Trabajaba en la Administración Pública Nacional, en el organismo que fiscaliza las cooperativas, en el INAES. Me despidieron en enero. Se intentó, mediante acciones gremiales y mediante negociaciones, poder sostener la fuente de trabajo, pero bueno, la nueva Administración no lo concedió, digamos. ¿Vos qué estudiaste? ¿De qué te recibiste? Mirá, yo soy primera generación universitaria, me recibí de sociólogo en la Universidad Nacional de San Martín. Tengo una maestría en Sociología Económica y una diplomatura en Estudio del Trabajo. ¿Y ahora de qué estás laburando, si es que estás laburando? Sí, desde enero a la fecha estuve con distintos trabajos. Obviamente pude ingresar a trabajos en la educación, trabajé de preceptor, trabajé también en un depósito, en el depósito de Farmacity, en un turno noche. Y actualmente estoy con un contrato de tres meses para la encuesta anual de hogares del gobierno de la ciudad y lo complemento saliendo de Uber. ¿De Uber? Sí. Ajá. ¿Hace cuánto? ¿Y cuándo pasas a laburar con el Uber? Y desde mayo, más o menos. ¿Y en qué turno laburás? ¿Cómo haces? Y como me prestan el vehículo, la persona que me lo presta trabaja desde 11 de la mañana, 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde. Entonces salgo en esa franja horaria, digamos. O sea, ¿después de las 6, 7 de la tarde salís con el Uber? No, no, no. Antes de 11 de la mañana hasta 6, 7 de la tarde, más o menos. Ah, ok. Cuando me prestan el vehículo. Ah, te había entendido mal. Perfecto. Ok. Maxi, Esteban Rafael Zoy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? O sea, estás relatando cómo, más o menos, te la fuiste apañando una vez que perdiste el empleo. ¿Hacia adelante qué perspectiva tenés, Diego? ¿Cómo vos tenés estudios, tenés posgrado y demás? Tenías un laburo regular y ahora estás con un poquito de cada cosa. ¿Y hacia adelante cómo lo ves? Y es complejo porque la búsqueda laboral también es bastante frustrante por el hecho de que el mercado para quienes nos recibimos en el mundillo de las ciencias sociales también se ve bastante acotado por el hecho de que las agencias gubernamentales, al no hacer política pública, política social, política de vivienda, política laboral, no contratan. Y entonces el sector que puede recibirnos, que podría ser la universidad, también tiene un recorte fenomenal, tanto, bueno, digo, ustedes lo vienen relatando diariamente, tanto en salarios como en investigación y se está viendo que muchos se están yendo, estamos planificando irnos. Y después un sector, si se quiere, también de las ONGs, del tercer sector, de las consultorías y de las empresas que no valoran muchas veces el trabajo en el Estado. Y a grandes rasgos hay como una competencia bastante fuerte por los pocos puestos laborales que hay y en ese sentido, bueno, se vuelve, si quiere, repito, depresivo, angustiante. La verdad que es un escenario como bastante complejo, pero nada, es Argentina y hay que sacar el pecho, digamos. Definitivamente, Maxi, y esperamos que pronto pueda mejorar tu situación. Es Maximiliano Ledesma, hablando de situación laboral con nosotros. Maxi, gracias por... Diego, te dejo solamente un chivo de mi blog personal, es murmullosysilencio.substack, ahí vuelco reflexiones generales de todas las situaciones que venimos atravesando. Bueno, perfecto, hecho entonces el anuncio. Maxi, te mandamos un abrazo muy grande, loco, gracias por haberte... Un abrazo grande a ustedes y muchas gracias. Dale, por favor. Estamos ahora en comunicación con Gastón Figueroa. Gastón tiene 46 años y hace 19 trabajaba en una empresa mayorista, pero hace poco tiempo lo despidieron. Gastón, ¿cómo te va? Hola, chicos, buenas tardes. Bien, che, gracias por atendernos. Contanos un poco tu situación. ¿Cuándo te despidieron? ¿De qué era la empresa? Bueno, trabajábamos todos los chicos, porque te cuento que la planta fue total, el cierre, ¿no? 70 compañeros. En un supermercado mayorista acá en la zona oeste, en la Ferrer. Bueno, el 27 de junio a las 6 y media de la mañana, yo sigo siendo delegado, me siento delegado todavía, pero ahora ya fue, ¿no? Pero bueno, delegado de los chicos, 6 y media de la mañana recibo una llamada de los compañeros que son los que primero se acercan y dicen, chico, Gastón, te cuento que la sucursal está cerrada con personal de seguridad diciendo que estamos todos echados. Y no es casual que fue un 27 de junio, un día antes que se apruebe la ley de bases, ¿no? Nosotros, con un promedio de 20 años en la empresa, yo tengo 19, tenía 19, había chicos de 25 años, chicos, hombres grandes. Y todos, todo el plantel, hasta supervisores, encargados, tesoreros, todos juntos nos echaron sin priorizo. Y a la tarde el telegrama llegó con la excusa de que por fuerza mayor, artículo 247, nos querían pagar el 50%. Bueno, en ese momento, desde el 27 de junio hasta el 9 de agosto, más o menos, estuvimos haciendo acampe de 24 horas, porque la empresa tenía mercaderías, que nosotros teníamos miedo que lo vacíen, como nos estaban vaciando en nuestro análisis, y nosotros también teníamos pertenencias nuestras que no nos querían acercar. Claro, claro. Gastón, Esteban Rafael, ¿cómo estás? Y más allá de este cierre intempestivo y cruel que estás relatando, ¿ustedes venían notando una merma en la actividad? ¿Que el negocio no daba? ¿Que se vendía menos? ¿Algo que hiciera prever este desenlace? Sí, lo hemos notado desde diciembre, cuando empezaron a vender una sucursal, y luego en enero otra sucursal. Entonces, nosotros anotábamos y preguntábamos, como responsables de la comunicación entre empresa y compañeros, decíamos, ¿cuál era la situación de la empresa? Porque veíamos que estaban vendiendo sucursales, y ellos decían que no había que preocuparse, porque lo que querían hacer era reducir la cantidad de sucursales y potenciar las más importantes. Una más importante era la nuestra, la de la Ferrer. Bueno, nosotros le creíamos, ¿no? Porque no teníamos otra opción. Y en el último mes, cuando vendieron la sucursal de Salta, cuando nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que van a vender la sucursal de Salta? Que está allá, que era una importante. Dijeron, chicos, tenemos que pagarles el aguinaldo, tenemos que pagarles el sueldo, se nos complica un poco, pero no se preocupen que lo vamos a solventar, ¿no? Eso fue en la última semana, en la primera semana de junio. Sí. Ya para el 26, cuando preguntamos cuándo era la fecha del aguinaldo, me dijeron, no se preocupen que lo estamos vendiendo, estamos vendiendo mercadeas que eran a clientes truchos. Pero no teníamos capacidad en su momento de poder averiguar esa situación, que la averiguamos mucho tiempo después. Y bueno, nada, estuvimos, como lo dije, todos los chicos que, por suerte, se bancaron el frío polar, las noches, la inseguridad de la calle, porque estábamos en la vereda, haciendo el acampe, 43 días, con chupando frío, tubia, viendo, mientras los dueños iban a pasar a ver los partidos en la Copa América, en Estados Unidos, nosotros estamos acá. Ahora, Gastón, ¿cómo fue, en tu caso personal, el hecho de que trabajabas hace 19 años en un lugar, que te digan de un día para el otro que te quedabas sin laburo? Imagínate que, hasta el día de hoy, más allá de que resolvimos la situación de los pagos, todavía no puedo, emocionalmente no me puedo recuperar. Claro. Y sí. Estoy con tratamiento psicológico, gracias a que me pude comunicar con el sindicato, porque no tengo, más allá de lo que me pagaron, no tengo una obra social todavía, pero debo decir que emocionalmente estoy yo y muchos compañeros míos que no han podido recuperarse ante esta situación, estamos en un duelo constante porque de pertenencia a una fábrica, a unos compañeros, tanto tiempo que uno se conoce, termina siendo familia, a desaparecer de un día al otro, es doloroso, encima yo con 46 años, el futuro laboral se me hace muy incierto. ¿Tenés ahora algún tipo de perspectiva de pegar un laburo? Está complicado, he estado hablando, he estado dialogando para trabajar en lo que yo sé, en la parte del sector que es comercial, y lo que me dicen es, bueno, la edad, pero tengo experiencia, lo que me pueden ofrecer son un par de meses, es la verdad que no puedo tener una perspectiva a futuro, un tiempo prolongado. Claro, claro, se entiende perfectamente. Gastón, te deseamos realmente que esta situación mejore lo antes posible y que puedas volver a encontrar un trabajo estable luego de que te despidieron de Medamax, después de 19 años, esta empresa mayorista de artículos de perfumería y limpieza, es Gastón Figueroa. Gastón, gracias por tu testimonio, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, chicos. Que estés bien, loco, chau, hasta luego. Gracias. Estamos en comunicación ahora con Cristian Sosa. Cristian es metalúrgico, trabajaba en una planta de Asíndar en Villa Constitución y también fue despedido. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, Cristian. ¿Nos contás un poco cómo es tu situación, cómo es tu caso? Sí, mirá, el tema era que, bueno, yo estaba contratado, te hacían contrato por seis meses, después lo bajaron a tres meses y después te hacían contrato de medio a mes. Y, bueno, nos tuvieron ahí, bueno, estuve tres años y medio, justo cuando me tocaba la efectividad, cambió el gobierno este y, bueno, nos sacaron a la mayoría, los contratados. La empresa le otorgaba a la gente el retiro voluntario, el que quería irse, que se vaya, y si no agarraban esa plata, así iban a ir con una mano atrás y otra adelante. Así que, bueno, así que tuve la mala suerte, bueno, que me despidieron. Bueno, la plata que me dieron traté de pagar algunas cuentitas, algunas cuentitas me quedaron. Y, bueno, soy padre de familia y, bueno, tengo que hacerme cargo de, bueno, la escuela de los chicos, el tema de la casa, el tema de los impuestos y todo eso. ¿Cuántos hijos tenés, Cristian? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres. Tres. ¿Y de qué edades? Sí, y de una de dieciocho, el otro de quince y la nena de nueve. Y después de que te despidieron, ¿pudiste conseguir algún otro tipo de trabajo? Sí, mirá, yo estaba cobrando el fondo de desempleo. Claro. Es una vergüenza el fondo de desempleo lo que te pagan. Después, bueno, ahora agarré en Nascinder, agarré una parada con una contratita. Tuve un mes, bueno, ya me sacaron el lunes, me sacaron. Y, bueno, y ahora tirando los hilos para ver a dónde puedo engancharle. Así que estaba bastante jodido. ¿Cómo es esa...? Bueno, lo acabas de definir, ¿no? Bastante jodido y uno se lo puede imaginar, por supuesto. Cualquier persona que sea un poco sensible se puede imaginar cómo es esta situación. Pero, ya que estamos hablando con vos, contanos cómo es esto de no saber si mañana vas a poder conseguir laburo, si pasado vas a poder conseguir. Esa situación, esa incertidumbre, ¿cómo la atravesás? ¿Cómo la vivís? Sí, te digo la verdad, por ahí hubo un tiempo que, bueno, antes de conseguir esta parada, digamos, que tuve un mes, a lo primero la llevaba bien, viste, pero después, bueno, ya a pesar de caer, viste, como es el tema del hogar, que todos los días tienen que tener un plato de comida, y se complica, viste, se complica la verdad que se complica. Y, bueno, gracias a Dios, bueno, no bajo los brazos, porque tengo una familia por detrás, y, bueno, sea lo que sea, bueno, como sea la otra vuelta, me fui a cortar el pato, y tuve la mala suerte que se me rompió la máquina, ya tuve que terminar cortando el pato a pala, viste. Así que, bueno, está bastante complicado. ¿Vos qué edad tenés, Cristian? Yo tengo 43 años. 43. Y con esa edad, ¿crees que se te vuelve, en esta situación que está la Argentina y demás, se vuelve más complejo conseguir un laburo, por la edad que tenés? Sí, se complica, se complica. Lo que tiene que, bueno, yo también anduve en obra, lo que vendría a ser el gremio de Bucla, qué sé yo, por ahí se complica en el sentido de la edad, y si no tenés un oficio, más se complica. Gracias a Dios, bueno, aprendí un oficio, montador de estructura, montador de mecánico, y gracias a Dios, por lo menos cuando hay laburo, se engancha. Cuando ahora, ahora te digo la verdad, está re complicado, re complicado. Cristian, Esteban Rafael Esoy, ¿cómo estás? Vos estás ahí en Villa Constitución, en Santa Fe, o cerca de la zona, imagino que es una zona en la que Hacienda suele ser muy importante como empleador, como una gran empresa que está ahí afiancada. ¿Cómo está el clima laboral en esa zona, teniendo en cuenta que, bueno, lo que vos relatás de los despidos, y también que Hacienda mismo viene informando hace ya varios meses que suspende personal o para producción, porque no estaba vendiendo? Sí, sí, está bastante complicado. Es más, todavía siguen sacando gente, le siguen dando el retiro voluntario, hay empresas contratistas que están ahí adentro, que bueno, hace muchos años que están, como sé, yo tengo un conocido que hace 20 años que está, y bueno, lo sacaron, y bueno, ahora tienen que volver a empezar, a conseguir un laburo. Y todos somos padres de familia, así que está complicado. Y acá en Hacienda, digamos, acá en Villa, Hacienda, digamos, como el fuerte de acá de Villa, es la propia cosa. Y sí, es Cristian Sosa, es metalúrgico, despedido de una planta de Hacienda, y ahora en búsqueda de un nuevo trabajo. Cristian, gracias por la entrevista, no sé si querés decir algo más. No, no, no. No, mirá, de sí tengo muchas cosas para decir, pero te digo la verdad que este gobierno nos está tirando todo para atrás, tanto como con los jubilados, a los obreros, y se llevan todo el agua de su molino para ellos, viste, y acá a nosotros nos perjudica. Vos fíjate que los impuestos cada vez más caros, el gas cada vez más caro, la luz cada vez más caro, y se complica. Efectivamente, sí, así es. Cristian, esperamos que mejore pronto tu situación, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, y bueno, espero que esto se descomprima y salga laburo para muchos, porque todos tenemos una familia, viste, y bajamos los brazos, vamos para atrás. Muchísimas gracias. No, por favor, Loco, un abrazo muy grande y gracias a vos. Bueno, hablamos con 13 trabajadores, los 13 despedidos de situaciones distintas, una del rubro del comercio, el otro del rubro industrial, el otro del sector público, y una breve recorrida de lo que atraviesan estos trabajadores y trabajadoras que han perdido su trabajo en un día que se conoce que el INDEC ha publicado que aumentó la desocupación durante el gobierno de Javier Milei. Llegó al 7,6%, hace un año era del 6,2% la tasa de desocupación, aumentó 1,4 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2024. Ahí está, clarísimo, entonces. Mejor país, hasta las 18, en Radio con Voz.